La nación terrible, la señora que mire esto, hacer historia, hacer historia para las nenas que vienen de tarde nosotras. ¿Sí? Ellas no quieren más que otras, que están mejor preparadas, que están contenidas, que están... Es otra época. La nación terrible, la nación terrible, el mundo lo hace, que están mejor preparadas, que están mejor preparadas, que están mejor preparadas. ¿Cómo avanzó el fútbol femenino? Desde que yo jugaba, que me gritaban, siempre lo digo, marimacho, varonera, porque solamente me gustaba una disciplina que no tiene género. Es un juego, lo puede jugar cualquiera. ¡Soss, tierna, la nación terrible, la nación terrible y menudo trabajar! Gracias.